a ver entonces ya ya ni repasé ya ni repasé pero bueno acuérdense que por el squad tenemos que llegar a la meta de ganar 5 seguidas es el pinche reto ganar 5 seguidas si perdemos las 5 van a pasar a la historia como una pinche squad pésima me entiendes entonces van a pasar ustedes yo no yo aquí defiendo de a poquito bien la mando a la verga para allá aquí la da bien esta es mi agua esta es mía bien 9-4 creo que en teoría ya debería de estar hecho mira el mani el ghost y yo y el carlin llevamos una ganada el objetivo son 5 lo 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 podremos hacer no lo sé me están veremos por andar cotorreando a ver ok lo remontamos lo remontamos bien 3 a 3 3 a 3 esa es tuya ghost no hay problema se remonta se remonta la esperanza muere al ultimo wey ok esa bebé yo voy yo voy yo voy no 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 amigo es imposible wey era imposible esa no hay problema no hay problema no amigo en qué momento nos hicimos dos wey qué pasó ya valió madres a menos de que este wey se le caiga nada y ahora sí ya valió madres por qué somos dos wey qué pasó chingamos perfecto 3 a 0 no bueno nos tocaron unos más cabrones ahora sí bueno remontamos 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 venga se puede se puede se puede se piches puede claro que yes traen puros condones esos weyes y los condones en este modo es bien sabido que no da a ver saquen esa saquen esa chavador sáquenla los dos los dos bien bien venga bien adiós piches condones no traía nada güey si me paniqué venga güey squad de a 3 eh valió pura madre ay perro y metí ese punto wey eh haciendo dap y todo no amigos y a veces hay una cosa bárbara loco no se piches exalten qué es lo que les digo wey vámonos bien 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 3 3 partidas seguidas ganadas wey no o 2 esta es la 12 mmm ok con cuidado wey creo que debí de haber brincado pensé que botaba así como que no wey es que no se no se piches hagan bolas allí wey y ustedes amigo tengo lag todo mal wey todo piches mal wey neta neta todo mal wey 6 a 5 bueno sacamos remontamos remontamos son dos por pelota wey acuérdense de eso es muy piche difícil o qué rollo wey oh que chingón nos la sacó eh nos la sacó de la bolsa ese punto wey a ver hay que amigo hasta aquí llegó la racha wey hasta aquí llegamos eh nah hasta aquí llegamos wey todo es que nah pues ni pedo wey bien vamos kevin uriel cómo estás kevin cómo ya hay hora wey ahora ahora ha habido muchos kevins por acá wey creo que sí creo que podemos remontarla creo que la esperanza muere al último como quiera ok eh remontamos uy wey la neta la neta ahí fue suerte esa fue más suerte que qué cosa hay que ser honestos wey no hay que confiarnos porque mira va a pasar esto wey y ahí nos pueden meter otra no uff uff bien vamos coño eh es la segunda que ganamos no con estas cuatro qué es eso cómo es el cero en números romanos uy qué buena pregunta va tú wey ese wey lo va lo va a buscar la silla wey ok ok porque estamos empates venga y ahí la regó ahí ya la regó ese wey se le va ok allá también ya la regaron bien bien aguas con esa aguas con esa no 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 es posible wey no es posible ni factible esto eh pues pero pues ya 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Esta es mía, ok, no problem Todo está bajo control Venga, la peleó ahí, bien Esta es mía de nuevo No hay problema, no hay problema, échenme lo que quieran Hijos de su pichu madre Ok, no, no, no te creas, no te creas Ok, gracias, gracias por salvarme la vida Amigo, ok, ok, ok Ok, ok, 7-3, 7-3 Hay que, Carlin, Carlin, Carlin Carlin, tranquilízate, Carlin Carlin, tú tranquilo, papito Vamos Vamos, ya la tenemos La tenemos, lo logramos, coño Bien Carajo, a la segunda squad Venga, Kevin Claro que puedes jugar, Kevin Venga, esta squad es la ganadora Mira nada más Alon Tortoise, el Kike, el Carlin y el Alamillo Le íbamos a pechear, eh, güey Le íbamos a pechear, güey Menos mal Bien, güey, bien, bien No cualquiera saca un infalible, güey No cualquiera, los felicito a todos Mucho Última ¡Suscríbete al canal!